...que ha estado la tarde, se conecta en el 10 cafetero, Miguel buenas tardes, sobre todo tu número, buenas tardes, ahí está Hola Elianis, ¿cómo van? Nani, Sariel, ¿cómo van? Vamos perfectos, esperando los números, sobre todo el número gordo, que es que yo siempre juego, Miguel Saranzá Qué bueno, y la gente lo está esperando, a ver cuál es el que pesa más fuerte, el peso pesado de la semana, que es el gordo de la semana Y hoy, algo especial, a propósito del gordo de la semana, muy pendiente porque llega sobre el final de nuestra participación Pero hoy vamos a estar hablando del huevo, por eso con huevo en mano, recibo los saludos siempre con rituales curiosos Para que nuestra gente se ayude a nivel energético, aquí no se trata de hacerle daño a nadie Aquí se trata de proteger nuestra energía, de programarnos y liberarnos, gordito, Elianis, Nani, de todo aquello que no nos sirve Porque, como decimos siempre, lo que nos sirve, que no es torpe Oye Miguel, pero, ¿cuál es tu intención en despertar el hambre en este equipo? Un día sales con plátano, otro día con huevo, mañana con tomate y cebolla ¿Qué es la cosa? Es muy curioso, a veces los elementos que tenemos más a la mano, que curiosamente, discúlpeme Ariel, discúlpeme todos en estudio Que a esta hora de la tarde le despierte el apetito, pero curiosamente muchos de los elementos que tenemos a la mano Nos sirven para realizar rituales, ¿qué hacemos? Yo utilizo lo que tengo a la mano, y hoy tengo huevo en mano, así que muy pendientes Porque hoy vamos de rituales relacionados con el huevo No son para comer, gordito, advierto, no son para comer, son para rituales Ahora volvemos entonces con Miguel Sassar de Armenia, con los rituales, con el huevo en mano y con el gordo Y con, oye, ¿no tienes frasecita para este domingo? Sí, 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 frasecita, frasecita Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace Una frase de Jean Paul Sánchez Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace Por ahí lo dicen por ahí, que hay que hacer el amor cada segundo de cada día Porque uno debe apasionarse con lo que hace Cada día lo hace a su corazón, porque haciendo el amor cada segundo de cada día No hay cuerpo, ni miembro de la relación, ni corazón Hay que hacerle, recordemos que no es posible, sino hombres incapaces No, 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 no ¿Qué puede echar más encima un problema con el punto de ley de los setos? Lo dejado ahí De manera que venimos con la ruleta del zodiaco, con todos los rituales, con el huevo y con lo demás A mí me haría mucha tristeza hacer un ritual con un huevo que no me lo pueda comer después Pero, pero, pero de pronto un ruto de pato sería para que te lleguen muchos huevos ¡Qué rico sería!